En el momento que ya viene la temporada de Chachairú, ya está en el mercado y vamos a decirles a cuánto cuesta por este lado. Mira, tengo 20 unidades de Chachairú, nos cuesta 10 bolivianos. ¿10 bolivianos? 10 bolivianos. Ya más adelante va a estar a 25.5, ya les digo, así que... Sí, y en todas las rotondas, en todos los semáforos venden acá. Exacto, en todos los semáforos, así que prepárense Santa Cruz que va a aparecer a Chachairú. Oye, pero ¿lo podemos conseguir también en los otros departamentos o solo en Santa Cruz? Claro que sí, pero obviamente están llevando para allá, digamos. Acá es donde produce y ya podemos llevar para La Paz. Si en todo caso tú estás, no sé, visitando, llévalo a una Chachairú para que puedan probar qué deliciosas estas frutas. Seguido a eso, mira, tengo acá 15 Chachairú por 10 bolivianos. Obviamente también viene primera, segunda, tercera, ¿no? Porque... Se apoya el tamaño igual. Exactamente, exactamente. Bueno, por este lado, ¿qué vamos a hacer ahora? Se puede hacer helado, se puede hacer mousse, se puede hacer queque, se hace refresco como todo. Todo se puede hacer. Todo exactamente. Es una fruta cítrica también, tiene bastante ácido y aparte tiene bastantes propiedades, es diurética también. Y bueno, pues vamos a realizar un refresquito súper sencillo. Mira, por este lado... ¿Qué ocupamos? Ocupamos, que es la pulpa de Chachairú, por este lado. Me lo comí la mitad. Y bueno, por este lado tenemos la cascarita que no se bota, no se bota. Con eso vamos a realizar nuestro refresquito y junto con esto también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos lavamos las manitos, empezamos a descascarar y sacamos la pulpa. Como hacemos el tamarindo, con la mano empezamos a exprimir de esta manera. Para sacar la pulpa y separar la semilla. Exactamente, exactamente, seguido a eso. Una vez sacamos la semilla, de esta manera, vamos a llevar a licuar toda esta pulpita que nosotros vamos a sacar junto con la cáscara. Pero hay que hacerlo como una limonada. Metemos a la licuadora, contamos hasta cinco, lo sacamos para que no empiece a botar ese amargor y quede picante nuestro refresco. Vos lo haces junto, por ejemplo, mi mamá lo hacía por separado, hacía primero lo de la cáscara, que hacía un tipo de refresco y la otra con la pulpa, digamos, que era tipo tamarindo. Exactamente, se puede decir de las dos formas. Yo en especial lo hago junto para que tenga un poquito más de sabor y esté mucho, mucho más concentrado. Para que tenés cuidado igual con la cáscara, ¿no? Claro. Por esa misma razón yo les digo que tiene que ser como una limonada, tiene que ser más o menos, contás hasta cinco y ya está. Cinco segundos nomás de licuado y listo, lo cortás. Nada más, tampoco hay que dejarlo bien molido porque obviamente va a botar un picante así como la limonada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y te queda así pringado en toda la boca ese sabor amargo. Exacto, ya está. No lo hagan, sí, yo ya lo hice ya y sabes qué horrible queda. Otra manera de poder hacer el refresco también es poner de esta manera, ya, o llevar a proceso de ebullición, como un refresco de piña. Ahí le podés poner canelita, clavo de olor. ¿Pero con la pulpa o solo en la cáscara? Con la pulpa y también en la cáscara. A la cáscara, se puede con los dos igual. También se puede con los dos. O sea que hay diferentes maneras para hacer el refresco. Exactamente, es por eso, como la piña. Podés licuarla también y también podés llevar a proceso de cocción. Mira cómo vamos sacando la pulpita súper limpia. Ahí sacamos entonces la semilla y solo nos quedamos con la pulpa ahí. Con la pulpa y empezamos a licuar como cinco minutitos. Esto obviamente es moroso, no tengo un paso adelantado, así que lo vamos a hacer al vivo. Perfecto, entonces esto lo vamos a llevar, sacamos la pulpa, luego en nuestra licuadora y hay que mezclarlo juntos o primero licuó la pulpa y luego. Primero vamos a licuar esto, después mezclamos todo eso. Ahí. Y de ahí ya lo vamos endulzando. Exactamente, va a tener un saborcito, ya te digo, delicioso, delicioso, les va a encantar. Perfecto para un chanchito. Eso es ideal, ahí está. Combinación perfecta entonces. Claro, hay que hacer más que todo frutas de temporada. Eso, con las frutas de temporada. Me encanta la que está ahí dentro. Mira, te va a gustar este refresco, es unico, deli, deli. Gracias.